Me gustaría que mi mamá sea como Mónica. ¡Sí vinieron! ¡Bien! Y por eso se van a quedar acá. Él y la fresca de su mujer, mamá. Si son piezas, no sé qué hacer. ¡No! Ay, ¿qué le habrá pasado a ese pobre gatito? ¡Ese hombre, dónde está ese marrón! ¡Eres un gato! ¡Qué horrible! ¡Abre! ¿Qué están diciendo? ¡Mucho, mirad! ¿Cómo cambiaste el pecho? Siempre te pruebas, muy fuerte. ¡Aaah! ¡Y me mojaste el pecho! ¡Pecho! ¡Pecho! Siempre te pruebas, muy fuerte. ¡Ay! ¡Eh, sí! ¿Dónde está la rubia? ¡No! ¡La rubia falsa! ¡Ah! ¡Ah! ¡La rubia falsa! ¡Venga! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta casa no se peleen, por favor! Parece que es un poco histérica, ¿no? ¡Ah! ¡Papi! ¿Me necesitas una cerveza? ¿Ah? ¡Ey! ¿Qué, qué pasa? ¿Qué estás tomando? ¿Toma cerveza? ¡Ah! ¡Solamente quería cerveza! ¿Me estás ya la graciosa? ¿Ah? Eh, esa rubia que entró... ...la pitucada. Ah, sí, ya veo. Sí. Mi hermano... ...lo invito... ...te he echado el ojo. ¿Sí? ¿Sí? ¡De tiempo, ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahí no más! Pero así es... ...el corazón no entiende razones. ¡Mmm! ¡Sí, pues! ¡Eh, no! No te sientes. Eh, mira... ...yo no acostumbro venir a este tipo de fiestas. ¿Ah, no? No, 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 no. No soy prejuicioso. No, para nada. Pero esto es una fiesta de... ...de ambiente. Así que... ...me gustaría que te quedases... ...cerca a mí. Eh, para que no piense en lo que no soy. Ah, claro, claro. Te entiendo perfectamente. Como que necesitas un poco de seguridad para firmarte sexualmente, ¿no? No te preocupes, me quedo aquí. No, hombre... Más bien una gaseosita, ¿no? Si es que me voy a dar un poco. No, no, sí, pero... Una gaseosita, ¿no? Sí. Marce. ¿Dónde está Marce? ¿La han visto? ¿Y Marce? ¿La han visto a Marce? ¿La han visto a Marce? ¿La han visto a Marce? ¡Marlitos! ¿Una chiquita? ¿Sí? Eh, sí. Eh, me la sirvo yo. No, no, te lo confío que la sirvo. No, 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 no. No, no. ¿En verdad no? No. Ahí, está bien. ¿Vamos a bailar? Qué linda canción. ¿La hiciste para alguien en especial? Sí. ¿Y no me vas a decir de quién se trata? No. Ay, Giovanni, no vale, ¿ah? ¿Qué tal raza? Yo siempre te cuento todo de mi novio, mis amigos... Y tú... Y tú... Tú sabes cómo soy. Tú me conoces. Ay, sí Giovanni, yo te conozco. Y por eso deberías tenerme muchísimo más confianza. Giovanni... Yo... Siempre te he visto como... Como un hermano mayor. Sí. Sí, yo también. Siempre te he visto como una hermana chiquita. Pero en un momento... Claro. Y ahora ya tengo mi hermano mayor de verdad, ¿no? Hace falta que te diga... Claro. Sí. Va. Muchachos, ¿qué están haciendo acá tan solitos? La fiesta está en su... Su punto, ¿ah? ¿Por qué no vamos entrando? ¿Vamos? Tú decide, ¿ah? Pero es mi hermano. Yo era tu hermano. Vamos. Vamos, vamos. Pase, pase, pase. Espacio, espacio. ¡Póbrete! Pensé que esa chica era güey y me quitó la ropa. No te preocupes, yo te presto mi camisa. No, no, tu camisa es horrible. Conségueme algo, un vestido, no sé. ¿Pero de dónde saco un vestido? ¿Qué vestido? ¡Marce! ¿Qué vestido? ¿Qué vestido? El vestido, pues. El vestido de mi prima. Sí, el que tenías en el closet. La de carnavales. ¡Yo tengo un vestido! ¿Qué? Sí, yo tengo un vestido. ¿Qué es eso un vestido? De verdad, hermosísimo, preciosísimo. A tu esposa le va a quedar perfecto. Un ratito, ahorita voy a buscarla, me permiso. El vestido es preciosísimo, le va a quedar exacto. Sí, exacto. No lo dudamos. ¡Qué increíble! Él tiene un vestido, qué tal coincidencia, ¿no? ¿Desea, Ana, tú, por favor? Yo sí. Antes que se me olvide. Me ha perturbado un poco. Eh... ¿De verdad que la pituquita de barrio chico tiene algo contigo, no? Te lo dije, hermano. Pero no me quisiste creer, ¿ah? No no te logramos, no te logramos. ¡Aaah! ¡Ay, pobre... Gracias.